¡Bravo! ¡Bravo! Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Ya hay recuerdos de ayer Solo las horas en tu piel amándote Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor Ya era amigo el corazón Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Ya puede ser que dé marcha Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo